Hola de nuevo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Bueno, he hecho por aquí terminando de organizar la habitación de los nenes Que ya le he guardado un montón de cosas, mira Yo tengo por aquí palarones que me faltan perchas de estas, ¿vale? Que mi madre me va a enviar un paquetico para que le pueda guardar lo que me queda de ropa Y a ellas que tenía tantísimas que digo, mira, mientras me las envío Se las voy a poner en perchas de estas de madera Pero vamos, que no quiero dejarlo así Quiero ponérselo todo en, pues eso, con las mismas perchas todo Esto también se lo sacaré de aquí Y bueno, que estén todas las perchas iguales Porque no me gusta eso de verlas así mezclar Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos Pues eso, ya tengo las dos lejicas estas, las dos barras colocadas Y luego por aquí el arón tiene, pues mira Aquí tengo todas las camisetas que me faltan por guardarles Aquí tiene las pantalones Aquí tiene gasas que muchas de ellas no las he utilizado nunca Y como son así muy gordas y no me gustan Pues seguramente las voy a sacar fuera Bueno, por aquí pues tiene también mantas, toallas Pero es que la Zahara tiene esto petadísimo, mira Por aquí tengo body, pijama Luego en este tiene lo que son conjuntos Que todo esto no he comprado, vale Es ropa heredada, me la han dado dos Y la verdad es que es ropa monísima Luego por aquí tengo pues cosas varias Porque es el cajón más ancho Y por aquí tiene también más camisetas, pantalones, body En fin En fin, que por ropa no será Ya le he dicho a Luismi que con la Zahara no nos va a pasar Lo mismo que nos pasó con el arón Porque a la Zahara todos los días, aunque sepa y a comprar el pan Le voy a poner una muda diferente Para que no se me quede nada sin poner Bueno, perdonad mi cara Y es que tengo que contaros Tengo que contaros varias cosas Me voy a sentar porque estoy fatigadísima No sé si me lo notaréis en la voz o no ¿Os acordáis que hace, pues no sé Una semana o yo creo que un poquillo menos Nos hicimos un test Porque nos encontrábamos un poco mal Y había una persona en nuestra familia que había dado positivo Y no lo quisimos hacer por descartar Ahí Y salimos los dos negativos Bueno, pues yo me he tirado toda esta semana Tengo unos pelos Me he tirado toda esta semana Encontrándome fatal Por eso, llevaba una semana yo Encontrándome súper mal O sea, toda esta semana, ¿vale? Hoy es domingo Mismo día en el que veréis este vídeo Porque es que no he tenido ni fuerza, ni gana, ni ánimo de grabar Y ahora, amigo, me estoy viendo estos pelos y me estoy enfadando Bueno, pues eso Que he llevado toda esta semana encontrándome mal Mucha calor Mucho mareo Sofoco Encontrándome, pues así De caída, ¿no? O sea, pues eso Mal Encontrándome mal Claro Le ponen la calor que hace Que hemos pasado de estar lloviendo Y con chaquetones Que de repente hace una calor increíble El embarazo El no parado Un lado a otro Pues bueno, yo lo he chacado a eso Pero El jueves Sí, el jueves ya me he encontrado súper, 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 súper mal Y nos compramos otro test, ¿vale? Para hacernoslo los dos Bueno, a todo esto Espérate Antes de eso Es que se me olvida, ¿eh? Antes de eso El nene ha tenido Ha estado Eh Luna y martes O martes y miércoles Estuvo con fiebre Bastante fiebre O sea, estoy hablando de 38 y medio, 40 Lo llevé al médico Le estuvo mirando Pues eso, la garganta Lo llevo, etcétera Me dijo que lo único que tenía Era la boca Eh Inflamada, ¿vale? O sea, como que le estaban saliendo dientes nuevos Y que Que yo es una cosa que no No entendí muy bien Pero bueno, puede ser Ella es la médica Ella lo sabe mejor que yo Que de la misma saliva ácida Que estaba tragando de la boca Se le había irritado la garganta Trata es que le mandó un antibiótico Le estuvimos dando paracetamol Y bueno La pirata Y nada El nene pues estuvo una noche con fiebre Al día siguiente siguió con fiebre Y lo llevé al médico Esa noche le dimos ya Eh Lo que le mandó Y al día siguiente ya estaba bien Ya no tuvo fiebre Ni nada de eso Pues eso Pues el jueves Eh Decidimos nosotros Hacernos un test Porque Eh Pues eso Porque yo me encontraba más Y nosotros somos de Si yo me encuentro más Y lo tengo Tú lo tienes, ¿no? O sea Vivimos juntos Pues Tenemos que ser los dos Pues nada Hacemos el test El jueves por la noche Estaba mi suegro aquí también Así que compremos uno también Para esto El que estaba aquí Se hacía el test Eh Mi suegro y yo salimos negativo Y el Luimi salió positivo El Luimi se encontraba súper bien O sea El Luimi no tenía nada No le dolía nada No No nada O sea Estaba muy bien Es que estaba No sé Es lo que menos me esperaba Yo me hubiese esperado más Salir yo positivo Que que saliese Pues eso Mi suegro y yo negativo El Luimi positivo El nene estaba aquí con nosotros El nene no se lo ha hecho en ningún momento O sea que Yo no sé si esa fiebre de él Venía de ahí O si él lo ha tenido Y hace el que no lo ha pegado a nosotros No tengo ni idea Ya me lloran los ojos Pues bueno Eh El Luimi da positivo el jueves Yo el viernes por la mañana Me vuelvo a hacer otro Eh Porque no me cuadra Yo soy la que se encuentra mal Y Y bueno Necesitaba Confirmar que Pues que no lo tenía Eh Me hago el viernes El viernes por la mañana uno Y eh Me sale negativo O sea se me marca solamente La La C ¿No? El control Como que está Como que el test está bien hecho Pues yo no sé por qué Pero ese test No lo tiré Lo dejé Encima de la mesa del patio Yo que se me puse a hacer cosas Se me fue A todo esto yo me seguía encontrando más Pero yo ya me había acostumbrado A estar así Porque es que llevaba así Pues toda la semana Eh Me llama Luimi Me dice Cari me encuentro fatal Me siento la La Los labios ardiendo Las palmas de las manos ardiendo Eh No paro de sudar De repente me da frío Me estoy mareado Esto y tal Y digo Pues bájate del trabajo Si no te encuentras bien Bájate Digo es que no te bajes ni el coche Si te puede bajar alguien Deja el coche allí Que ya iremos a por él Y Y te vienes para casa Total Se viene para casa Eso Llego aquí sobre las 12 El mediodía o así Se tomó Eh Paracetamol Porque no puede tomar nada más Tampoco Porque es alérgico No se acercó al nene Porque claro Ya sabíamos que él si lo tenía Y ya estaba empezando con los síntomas Y no quería acercarse al nene Nada El nene seguía aquí Mi suegra estaba aquí también Porque había venido Eh Como yo me encontraba mal Había venido a ayudarme con el crío Hizo ella la comida En fin Y Bueno Comemos Me dice mi suegra Me bajo el nene a mi casa Te acuestas tú Que te encuentras mal Descansa Y el Luimi que también está así Porque el Luimi está fatal O sea fatal El Luimi es la típica persona Que como le dé fiebre Termina con él Le dan convulsiones No soporta la fiebre El Luimi no soporta la fiebre Digo pues sí Bájate un ratillo A ver si Descansando yo esta tarde un poco Me encuentro mejor El Luimi también mejor En fin Se lo bajo a su casa Y eh Pues después de comer Me da por salir al patio Estaba recogiendo Para Para poner la lavadora Y le digo En mi cari Si parece que Que sí que noto Que hay un Una pequeña Nada Súper 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 leve Línea que se marca Aquí también En la T Y me dice Sí sí Es que se marca Entonces lo tengo O no lo tengo Yo ya Pues bueno Como mi suera Se había comprado uno Para hacérselo ella Y no se lo había hecho Porque como se encontraba bien Dijo Pues me espero mañana Si veo que me encuentro mal Eh Me lo hago Ya se lo había comprado Pues porque el Luimi Había dado positivo Pero no porque ella Se encontrase mal Totas Que mi suera Se lo había dejado aquí Digo pues mira Yo me lo voy a volver a repetir Yo ya me sentía obsesionada Porque digo Madre mía Es que me hice uno anoche Uno esta mañana Y ahora me voy a hacer otro Esto es ya una locura Me lo hice Y efectivamente Se salió Súper Mascado O sea la línea Era oscura Oscura Oscurísima Sí que lo tenía Así que Pues nada Ya ve a mi suera Se lo dije Y me dijo que el crío Pues que como yo no iba a matar El crío aquí El crío que acababa de salir De estar con fiebre A estar con nosotros dos Estando así Y encima de esto Es que estábamos mal O sea el Luimi estaba con fiebre Y yo me encontraba fatal Yo me encontraba Pues eso Típica dolor de cabeza Este de cuando tienes congestión Que mueven la cabeza Mueven los ojos Y te duele El cuerpo El cuerpo parecía que me había andado Un palizón Que tenía morgados por todos lados No me podía mover del sofá Así que bueno Le dije a mi suera Y digo pues bueno Te lo quedas tú a dormir A ver A ver Es como nos encontramos Pues se quedó a dormir Vienes por la noche El sábado Ayer nos despertamos Más todavía O sea peor Toda la noche Yo sudando Porque yo No sé por qué Pero mi madre me ha dicho Que siempre Me ha pasado así Yo cuando me va a dar fiebre La sudo O sea no llego a tener la fiebre Yo no llego a estar caliente Y a poner en el termómetro Y tener fiebre Pues yo en un lado de la cama Sudando Y el Luimi ya claro Ya no te voy a dormir juntos Lo teníamos los dos Y el Luimi en el otro Ardiendo Yo con el ventilador puesto Y es muerto de frío O sea esto era una locura Así que bueno Lo estamos pasando un poquillo más Ya estamos mucho mejor Lo que es de esto Ahora como veis Tengo esto que se me va a la voz Y que tengo mocos El Luimi lo mismo El Luimi lo que tiene ahora mismo Son mocos Y la congestión Ya no tiene No tiene esa fiebre que he tenido Y el dolor de cuerpo Nos ha bajado un montón Pero claro No está tampoco Como para irse mañana a trabajar Está al sol Que le dé fiebre Y se ponga peor En fin Que lo estamos pasando mal Más que nada porque Pues llevamos dos noches Sin dormir con el crío Y si no estás con él Nos vemos todos los días Por videollamada Ayer mi suegra Lo trajo aquí en la puerta de la casa Y desde enfrente Lo estuvimos viendo Pero me da mucha pena Familia porque nos mira No he echado brazos Para que lo cojamos Y no podemos No podemos cogerlo A ver si podemos Pero es que no quiero Que mi hijo se ponga mal Ahora de esto Y que Porque a lo mejor Él no lo tenía Y se lo pegamos O si lo tenía Pero lo puede volver a coger O yo que sé Que este virus No hay quien lo entienda Bueno a todo esto Perdonadme A todo esto el viernes Cuando yo me entero De que De que soy positivo Decidimos llamar Al teléfono De lo del COVID De la región de Murcia Que si no me equivoco Es el 912 12 12 Le llamamos Y me dice que no Que tengo que llamar Al 112 Yo no quería llamar Al 112 Porque yo sé Que ese número Está destinado A emergencias Bueno pues si hay algún accidente O si pasa algo grave Y yo no quería llamar Pero como me dijo eso Por el Luis No porque el Luis Ya se estaba tomando La medicación por el mismo Porque no puede tomar otra cosa Pero yo pues me daba miedo Porque estoy embarazada Y yo que sé Yo ya lo pensé todo Lloré un montón No me encontraba bien Y llamé Y me dijo Que tenía que ir al médico Y le digo Ya pero es que No tengo médico Hasta el lunes Estamos a viernes Mañana ya no hay Lo que es médico De cabecero Digo No tengo médico Hasta el lunes Entonces dice Tienes que ir de urgencia Porque a la embarazada Se les pone una inyección Que se inyecta En la barriga Que se llama Heparina Y esa inyección Tienes que ir al médico Que te dé la receta Y sacarla tú O sea Esa inyección La pones tú Y luego volver A que te la ponga Pues bueno Yo ya empecé Y me la pongo Y no me la pongo A buscar por internet Que es lo peor Que se puede hacer en el mundo Buscar por internet Lo peor Que había pasado Con personas Que habían tenido Escobetando embarazas Bueno en fin A martirizarme yo sola Ya en paranoia Con si la notaba No la notaba Y ahora Bueno es que lo he pasado Muy mal Entre no ver a mi hijo Y el miedo Y el sufrimiento Que tengo Por lo que le pueda Pasar a ella Que yo digo Señor Ahora que estoy ya Al final Si es que me queda Nada que estoy A 36 semanas Si ahora a mí me pasa algo O sea a mí A ella le pasa algo Yo me muero O sea yo Yo no sé Yo no sé Lo que me pasaría A mí Bueno pues ayer Fuimos al médico Ayer sábado Me dio mucha cosa Ahí porque yo dije Madre mía Si sé que lo tengo ¿Cómo me voy a presentar En el médico? Pero claro También ahora ya se puede Ir la gente a trabajar ¿No? Ya no hay problema Bueno pues fui al médico Se lo dije La verdad que me tocó Una muchacha muy agradable Y como ella pues no es Ginecóloga Ni es nada Llamó a Al hospital Y le dijo Bueno tengo aquí una gestante De tantas semanas Tiene Ha dado positivo en COVID Y pues para ver Si había que inyectar En la heparina O no Yo solamente decía Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que me diga Que no me va a hacer falta Tomarme nada Y que no me va a pasar nada Que Bueno pues estuvo preguntándole Pues eso es lo que pensé Lo que me día Yo lo diré De cuántas semanas estaba Si tenía varices Si tenía las piernas hinchadas Etcétera Y después de muchas preguntas Y de mirarme mucho Me dijo que Gracias a Dios Yo no tenía factores de riesgo Que lo único El peso Que sí que influía Pero que Los protocolos Respecto a poner la heparina Había cambiado ¿En qué había cambiado? En que antes Cuando tú Dabas positivo en COVID Tenías que hacer cuarentena Lo que quiere decir Bueno Lo primero deciros Que la heparina Es una inyección Es un anticoagulante ¿Vale? Para que no te hagan Coagul la sangre Que eso Que antes Cuando tú dabas positivo En COVID Tenías que guardar cuarentena Y al tener que guardar cuarentena Claro Tenías que estar en tu casa Pues encerrada en tu casa ¿No? Que por mucho que tú Te muevas en tu casa Pues no es lo mismo Que si sales a andar O cualquier cosa de esas Y eran más días Ahora se supone Que a los tres días Ya no das positivo O sea ya Lo pasas Aunque te queden síntomas Pero ya Pues que puedes salir a la calle Y todas esas cosas Así que no me hacía falta Ponerme la inyección Me mandó Una Un antibiótico ¿Un antibiótico? Sí Creo que un antibiótico Y me dijo que paracetamos Yo ya sabéis que soy Anti Anti Ultra Mega Anti Medicamento En el embarazo O sea no me tomo nada Nada de nada He estado malísima Con las muelas No me he tomado nada He estado súper resfriada Y ya sabéis que yo me he curado A base de agua con limón y miel O sea que no me tomo nada Y le dije Mira yo que No me No me tomo nada Cuando estoy Embarazada Yo ya si me tenía que poner la inyección Por riesgo a la A la cría Pues si me lo hubiese puesto Digo pero yo por mi No me quiero tomar nada Porque no quiero que Que se me hiciera medicamento Mira yo que se Yo me lia yo sola Y me dijo Mira El paracetamol Si te encuentras bien Y tu crees que lo puedes Sobrellevar No te lo tomes La citromicina Que es lo que me mandó El antibiótico Es uno flojo Vale Me lo mandó de 500 Para 3 días Uno al día Y también Me dijo Dice Sobre todo Para que los mocos No te creen infección Porque eso si Me dijo que tenía mocos En el pecho Que no me crean infección Dice Pero mira Si bebes mucha agua Te hidratas Y lo de la inyección Si tú en tu casa Haces ejercicio Mueves los pies Sale un poquillo Aunque sea vuelta la manzana No te relaciones con nadie Pero da una vuelta Y pues eso Mueves las piernas Que no se te coagula la sangre No te va a pasar nada En el tiempo Que estás de embarazo No tiene por qué pasarte O sea Eso ya está Está grande Ya es un bebé grande Me entiendes Ya tiene ahí Otro tamaño Y otra cosa Que no es lo mismo Que le pillen muy pequeño Y es muy fuerte Para él O para ella Así que no te preocupes Que Yo ya Se me ha quitado El emparanoyamiento Y parece que la noto Que en realidad Yo creo que no he dejado De notarla en ningún momento Pero ya sabéis Que cuando se te mete Una cosa en la cabeza Pues ya parece Que nada funciona Así que nada Familia Que os os cuento Vaya video Vaya manera De empezar un video Y de pasarme por aquí Y nada Voy a hacer la comida Que me ha traído Mi hermano Le pedió Que fuera a comprarme Un contramulo De pollo Para hacer arroz con pollo Y pues nada Sacamos poquillo sabor Olemos poco Pero bueno Aquí estamos En la casa Los dos metidos Tristes Porque no vemos A nuestro hijo Con ganas Que se nos quite esto ya Y pues nada Encerrado y aburrido Porque ayer Más o menos Ya pudimos empezar A hacer algo Por la tarde Pero el viernes Tarde y el sábado Yo he tenido un agobio Porque tiene Bueno y tengo una casa O sea Ahora mismo he quitado La sábana de la cama Porque el virus está aquí Y yo estoy a lavarlo Y a poner sábanas nuevas Y a refrescar la habitación Y la casa y todo Pero Pues eso La cosa esta De que tú ves tu casa Y dices tú Estoy aquí No tengo al crío Ahora mismo Tengo tiempo Para hacer cosas Y mi cuerpo No me permite moverme O sea No me puedo mover No puedo hacer nada No me sale Ese empuje Que necesito Fatal Y yo pues Todo el día así Sudando Que ahora mismo Estoy sudando Menos más que la cámara No aprecia esto Pero estoy sudando Y los mocos Ahora mismo es Los mocos Y eso De vez en cuando Se me va un poquillo la voz Pero no Bien Mañana lunes No la vamos a volver a hacer Porque yo mañana hace Yo di positivo el viernes Hace tres días Y el Luis me haría cuatro días Que yo positivo No la vamos a volver a hacer A ver que tal La verdad es que Conforme han ido pasando los días He ido mejorando bastante Yo tenía miedo A que cada día fuese peor Pero no El primer día fue el peor Tanto para él como para mí Y pues Que voy a ver si hago la comida A Luis me a ver Si le apetece pasarse por aquí Pues Luis me es que está Esto de Está así Encima que él tiene alergia Y tiene alergia súper congestionada Y no puede Hacer nada Sin que necesite todo el rato Sonarse los mocos Lo llevo fatal Bueno le comenté también A la médica Digo mira A mí lo que más preocupa Me tiene es que me duele el pecho Yo tengo una cosa Con que me duele aquí el pecho Me dijo mira El corazón no duele Si es tu susto El corazón no duele Dice que seguramente te duele De alguna postura muscular O del mismo toser La verdad es que La toser ha empezado Más bien hoy Pero bueno Algo habría tosido Y no Ahora mismo ya no me duele el pecho Así que también por ese lado Más tranquila Lo que os decía Mirad Sábana de la cama Aquí tal La he quitado ya Voy a guardar esa ropilla Que tengo ahí El ventilador Que no falte Y nada Antes de hacer todo esto Me busco abajo Voy a dejar la Thermomix puesta Con Con la comida Y como os digo Voy a hacer arroz con pollo Y pues nada A recojo un poquillo Y a cruzar dedos Desear que Mañana estemos mejor Que demos negativos Y que pueda tener a mi hijo Aquí ya porque Se pasa mal O sea es que yo Hago videollamadas Con mi suegra Cada Cada hora Cada media hora Y no sé Siento que lo veo Hasta más grande Y que digo Pero si no ha pasado Nada de tiempo Como puede ser Que lo vea más grande Pero está súper bien Con la abuela Se lo está llevando A pasear todos los días Por la mañana y por la tarde Y estuvo en la feria Viendo las luces Y las cosas Obviamente no se ha montado Porque es muy pequeño Pero bueno Lo llevo también al parque Pues está privado ahí Lo que pasa es que Yo sé que él No tiene conciencia Y que ahora mismo Pues yo que sé Esas cosas no No las va a tener en cuenta Pero nosotros Nos estimamos muy mal De no poder estar con él Pero claro Prefiero pasarlo más Por no estar con él Que pasarlo más Porque mi hijo Pille esto Y los bases Se ponga mal O yo que sé Así que era bueno Deciros que también He aprovechado Y ya tengo el bolso Del hospital preparado O sea que Por lo menos Me está sirviendo esto Para Para hacer cosas Tengo el bombo De la ropa vacío Termino ahora mismo De poner la última lavadura Bueno ahora voy a dar La otra sáblana Pero bueno Aquí tenéis El bolso que elegío Que a ver si hago Gana y tiempo Yo lo grabo Por aquí tenemos lo nuestro Que me falta preparar Algunas cositas Y echarlo al bolso Así que nada Pues Que me voy para abajo Familia A ver si hago la comida Llegar un ratillo Que pasaré Por aquí Y os cuento No diga hola De nuevo familia Que eso ya lo he dicho yo Que siempre quiero empezar Los vídeos Y lo que hago yo Y no Hola buenas tardes Ya estamos por aquí otra vez En la nariz Tenemos cemento Porque la tenemos A trancar No hay manera De desatrancarla Ay No sé ya Qué hacer No sé ya Qué tomar Pero esta es nuestra situación Dile Cuéntale la buena suerte Que has tenido este fin de semana Fin de semana que tenía libre Pues tomar COVID Para que me acompañe Para el fin de semana libre Para que no me sienta solo La banda sonora que la acompaña Durante todos los días No sale Ni para adelante Ni para atrás Se me ha juntado la alergia Con el virus Yo pensaba que yo no lo iba a coger El virus Digo yo esto A mí no me pilla Y me ha pillado Me ha pillado Yo era más rápido que él Pero al final Me despisté Míralo Pero que no pasa nada Que me acompañe mi señora Que también lo tiene Claro La jara El cartucho Luis y yo Aquí estamos Y aquí estamos confinados No estamos confinados Autoconfinados Porque nosotros queremos Porque vivimos en un barrio Que son personas mayores Y pues tampoco vamos a estar En contacto con ellos Vamos a estar Por si no salimos a la puerta No salimos a estar Ya está No tenemos que ir a comprar Porque tenemos las arcas llenas Y poco más Yo ya creo que para mañana Esto ya Estaremos bastante, bastante mejor Esa es tu esperanza Esa es su esperanza Esta mañana bien Yo creo que también Ahora vengo La verdad es que cada día Hemos mejorado un poquillo Pero Pues su familia ¿Cómo estamos de mes? De 10 No, digo ¿Cómo va la pregunta Que cómo estamos de mes? ¿Se te olvida ya hasta el mes? Estamos a 22, ¿no? Estamos a 22 Claro Esto al final de mes Es de mismo, ¿no? Sí Pues su familia Que quería que por lo menos Lo hubieseis Que os he dicho Que estaba este mismo malico Y digo Le voy a decir eso Y luego ni lo voy a enseñar Ni va a salir por aquí ni nada Mira el cartucho Que está también por aquí Nuestro fiel compañero Este no se entera de nada Este, míralo Viene más gusto que puede Cari, es que es para el aire Pues yo ya no lo noto Ya empezamos con las calores Por eso familia Que esta es nuestra situación Que me hubiese gustado Que el vlog del domingo Fuese Otra cosa Otro tipo de De vídeo Otra energía Otro Otras cositas Pero bueno Por lo menos Pasarnos por aquí Hablar con vosotros Yo unos pelos Una cara Uff Yo qué sé Si llevo tres días En pijama Sin sacita aquí Si a eso le junta Esto Que ya no puede Que ya no puedo ni agacharme Ay Pues nada Por lo menos Mira pues he preparado Lo que he dicho Tengo el bolso de los pitas preparado Por si hay que salir corriendo Que esperamos que ahora no El Luis me dice Ahora no te vayas a poner de parto Que a mí si me da Me Si te hacen el El Eso El test Y sale positivo Capaz que no me deja de entrar Y a ver que acepto ahí suele Así que ahora no me puedo poner de parto Vamos a esperar por lo menos Un par de semanicas ya Para las 38 por ahí Ya si quiere la Zara puede salir Que no sé qué le ha dado Con que van a hacer el día 6 de junio Lo dice desde hace tiempo No sé ese día que es Pero bueno Pues que lo he visto ¿Dónde? Yo lo he visto Bueno pues que él la ha visto En sus visiones Esa que le he dado Ha visto que el 6 de junio Van a hacer la Zara Yo que soñé anoche O antes de la noche Que rompí agua Antes de la noche Antes de la noche Que iba al baño Y hacía pipí No podía parar de hacer pipí Esas son mis ganas Esas son mis ganas de dar luz Pues eso familia Que si Dios quiere El lunes Estamos por aquí A tope de A tope de postway Y con mejor estar Y con mejor tú Porque la verdad Es que estamos pa' vernos Yo eso voy Y ahora me pongo Un poco de botín En la cara Y estoy nueva Lleva la caja sucia ¿Me la limpia? No está tan sucia ¿No? Pues eso Que espero que os haya Gustado vernos por aquí Aunque sea con estas pintas Y con estas noticias Y que el lunes Estamos por aquí A tope A tope A tope Ya lo veréis Ay si Dios quiere Y el COVID nos deja Pues eso Que nos vemos En el próximo vídeo Y que nos deis Mucha energía de saponas Que vosotros tenéis Para que esto se nos pase Lo más rápido posible Chao 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 Chau Chau Gracias por ver el video.